¡Suscríbete! Que me acuerdo que me lo dijo un amigo Y la verdad es que fue luego verlo siempre de esa manera No sé por qué narices el capullo Me lo dijo, pero me destrozó la infancia Hay que decirlo, o sea, las cosas hay que decirlas Ahí, tira para allá, toma por culo Esos enemigos no se merecen que les devore El maravilloso Yoshi O sea que los puedo encima ¡Ah! ¡Ah! O sea que los puedo lanzar como torpe... Vale ¡Toma! ¡Lul! No me ha dado de milagro A ver, vamos a coger ahí las estrellitas ¡Ahí! ¡Uy! Por poquito, por poquito me quedo sin... ¡Ah! Joder, tío Hay demasiados enemigos Esto, bueno, al menos este tipo de fases Me cago en la leche Tiene pinta de que son siempre cortitas Así que espero que sean así porque De verdad que una de dos O me van a matar ellos O me van a matar los precipicios Pero bueno, casi preferiría que me matasen ellos A ver, esto me acuerdo que había que hacerlo Así, ¿no? O sea, lanzabas... ¡Uy! Bueno, hostia, me lo he devorado ¡Ja, ja, ja, ja! A ver... A ver... A ver... A ver, esto había que hacerlo... Así, ¿no? O sea, era... No, no se podía lanzar así ¿Por qué? ¿Por qué no se puede lanzar? ¡Ay! Que me han jodido la infancia A ver, esto... No, no se daba con el fantasma Vale, tengo lagunas Tengo lagunas temporales aquí, chicos Nada, pues más huevetes Y más estrellitas saltarinas Y más mierda Nos alargamos de esta parte Porque no me apetece más A ver... Bueno, al menos ahora no tendremos... Fantasmas Y ahora tenemos una cueva Que es casi peor Más que nada, porque ya sabéis Que las cuevas, pues, tienen su manía De tocar las narices Como, bueno, como todo juego viviente Pues siempre tiene manías De tocar las narices Y joder, que chungo está esto, tío A ver... Aquí es que lo malo es que no se pueda romper A no ser... Que quieras ir para la parte inferior No puedes avanzar Tienes que ir avanzando con huevos Ahí está, ahí está el problema Y joder, joder, joder Cuánto enemigo, por Dios Los murciélagos Los zubas Es que los zubas han conquistado hasta este juego Es que se van a hacer con el mundo Con el poder del mundo se van a hacer Madre mía A ver... ¡Eh! ¡Qué mierda! ¡Que me caigo! Vale, no A ver, ahí Una florecita especial Bueno, no está de más ¡Uh! ¡Super Mario! ¡Perfecto! ¡Hostia! ¿Qué coño es eso, tío? ¿What the fuck? Parecía como una... No que sé Cualquier tipo de insecto Con fauces asquerosas Que suelen tener la mayoría de ellos A ver, aquí arriba Me acuerdo que había algo ¡Mmm, mmm, mmm, mmm! ¡Na, na, 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 na! Vamos a aprovechar ¡Eh! 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 ¡Ah, eh! ¡Coño! Yo me acuerdo de que había aquí una vida o algo, tío Ahí está ¡Narices! ¡Se está oculta la cabrona! ¡Eh! Una vidita Vamos a ir a recargar huevetes ¡Hostia! ¡Qué lástima que no pueda... Traspasar la tubería Aunque, joder, sería muy raro, tío A ver, ahí Con cuidadete ¡Eh! Pero antes vamos a ir a coger Porque fijo que alguna... ¡Ah, pues no! Bueno, pues no está de todo mal Porque ya sabéis que con las monedas Pues conseguimos vidas también ¡Ahí! ¡Venga! Esto... No sé Vamos a intentar ir por aquí arriba ¡Ahí! ¡Oh, joder! Me tenía que salir torcido Aunque, bueno, en teoría Tampoco me ha salido tan mal Porque, fijaros Ahora puedo entrar aquí Y eso, pues al fin y al cabo Es bueno Es bueno para el body A ver, ahí ¡Ah! Mira, tú Todo para conseguir una flor especial Se agradece Y ahora, pues Fijo que alguna de estas Es una moneda roja Pues no Tampoco Joder, está troll el puto juego, tío A ver ¡Uy, uy, uy! Que se me ha escapado el dedo Bueno, pues vamos a recargar más Porque puede que por el camino Pues necesite más Y bueno, ya sabéis que eso es importante Aquí recargado de huevetes Es importantísimo Manda huevos, ¿no? Eh, a ver ¡Upa! Son más aleatorios Estos Estos malditos Murciélagos ¡Madre mía! Y bueno, como veis Hemos cogido a la sandía Y bueno, es básicamente eso La sandía para escupir pepitas Y mola bastante Hay que admitirlo A mí esta habilidad en particular Me mola bastante Más que nada porque Aparte que podemos escupir durante Fua Dos mil años, ¿vale? Hay que admitirlo Y pues, joder Pues todo lo enemigo Que se nos ponga por delante Pues lo ametrallamos con pepitas Y mola una barbaridad Y estoy viendo ahí arriba Sí, la llave Vamos a ir para allá ¡Ah! Mira que cabronos O sea, te ponen dos caminos Para que te confundas aquí Bueno, pues tiramos para acá Tranquilamente Ahí, cogemos el botón ¿Qué cojones me he caído? Bueno, no pasa nada Lo malo es que ahora no me acuerdo Ah, pero sí, 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 sí Vale, vale, perfecto Iba a decirlo Ahora no me acuerdo muy bien Si nos daban algo Al matar enemigos Con las pepitas Pero parece ser que hay algunos enemigos Que nos darán seguramente Monedas Y otros no Cosas de esas ¡Ay, ay, ay! La metralleta A más mola Porque están repartidas Por ahí por el mapa Y podéis recargar Con bastante facilidad Y bueno, pues ¡Ay, que me he caído! Y está bastante guay La verdad Hay que metirlo A ver, ¿esto lo puedo coger así? Perfecto Si me ahorro el tener que ir Pues mejor que mejor A ver, aquí Vamos a empujar esto Ahí, vamos a romper la pared Y bueno, seguramente aquí Ahí está ¡Ah! Joder, tío O sea, si me llevo esta cacharra Para que no me maten los enemigos Por el camino Y me aplasto yo mismo Con la piedra Lo que faltaba, ¿sabéis? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Como! ¡Oh! ¡Pero! De verdad que son esos enemigos, tío A más correr una barbaridad Madre mía, tío Putas chinches Putas chinches Ahí estamos Meta Me ha faltado una florecita Lo típico Lo típico, chicos Lo típico Bueno, change ¡Ja, ja, ja! Yo la verdad es que me meto aleatorio Y si hay suerte Pues suerte Si no hay suerte Pues mala suerte A ver, unos 27, 30, 77 Bueno, está bien 77 puntos Na, 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 na O al menos para desbloquear En todos los mundos Si es posible el bonus Pero bueno, ahí Si alguna vez tengo Alguna emergencia Y necesidad de conseguir vidas Pues Ahí con el guardar Y cargar Pues puede hacer maravillas Echar a suerte Gana un objeto Gírala una carta Y llévate el objeto Que esconda Vale, esto es lo malo A ver Porque a mí me suele salir siempre Uh, vale No sé qué narices es eso ahora Pero vamos Entre todos Creo que el mejor Serían los huevos Más que nada Porque tener una recarga Extrema de huevos full Estaría interesante Uf, para el siguiente mapa Fortaleza de Bumbabu Vale Entonces este era el jefe Del fantasma ¿No? Si, yo me acuerdo Que además había fantasmas Por el camino Y al haber fantasmas Por el camino Evidentemente nos van a tocar Un poco las narices Para no variar ¿Sabéis? A ver ahí Con cuidado Encima Es que esto es peor Que cualquier juego de Mario Una mansión encantada Ya que como veis Encima tiene lava O sea, es que encima El complemento perfecto ¿Sabéis? O sea Fantasmas Y lava Toma ya Doble peligro chavales Es como si me juntases Los castillos De cualquier juego Con la mansión encantada O sea, igualito Igualito Vale ¿Por qué me da a mí esta? Esta parte me acuerdo yo De algo De que era como un poco laberinto Había que coger una estrella Es una estrella No, una llave Ahí está Sí, 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 sí Pero además Que esto me acuerdo un poquito Porque me acuerdo Que había que coger una llave Para abrir esa puerta Y así poder salir Por la salida En condiciones Y a ver Joder Que he visto aquí una cajita Y no está del todo mal Ya que En las cajitas normalmente No quepó Hostia puta Ay ¿Por qué no quepó? ¿Lol? ¿Qué cosa más rara? Tendría que caber Bueno, no pasa nada Saldremos por la tubería esa Si no recuerdo mal Así que A ver La cabía más o menos arriba Hostia ¿Y dónde está la plataforma, tío? ¿Dónde estás? Ah, bueno Que no la necesitaba A narices Que tenía que justo La cacharra esta Vale, a ver Te voy a mantener cuidado Con esto Uy, casi me da Casi, pero no A ver, ahí Más estrellitas Saltarinas Vale A ver, ahora Era darle a este botón Vale, perfecto Y ahora Pues el típico rebote Y conseguimos la llave Perfecto Menos mal que me acuerdo De este tipo de cosas Porque son bastante Tocanarices Hay que admitirlo ¡Hala, hala, hala! ¡Pentaquil! ¡A la madre mía, tío! ¡Hala! ¡Adiós, campeón! A ver Pues aquí ahora Tengo que hacer Lo siguiente Tengo que abrir La cerradura Lo que pasa es que Ahora mismo Me estoy acordando Que mejor estoy Confundiendo los castillos Un poquito Confundiendo No, 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 no Esto es verdad Esto es un atajo Que por cierto Sacamos aquí Unas monedas rojas Interesantes Chachipilis De verdad Putos Ah, putos fantasmas, tío Ahí Eh, papapa Lástima que no se puedan Demorar los fantasmas Joder Además hay Joder, parece mentira Hay unos fantasmas por ahí Que están haciendo Haciéndose pasar Por fantasmas Los podéis comer Pero los fantasmas reales No O sea, es el plan Un poquito Troll este juego La verdad Bueno, ahí Nos metemos por la tubería Y ahora sí que podemos Romper la caja, ¿no? Ah, vale O sea que encima La podemos tirar Y todo el rollo Perfecto 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 Ahí Más estrellitas Hola Bueno, pues me hacían falta Porque iba un poco apuradillo Vale, ahora podía utilizar esto Vale, sí, sí, sí Vamos bien, vamos bien, chicos Vamos bien Esto era un poco laberinto Pero, oye Lo hemos sacado Y eso es bueno A ver, ahí Lo malo y de verdad Que me jode Estas Estas monedas de aquí Es que no No sé calcular muy bien El rebote O si no podría cogerlas Pero Estos enemigos, de verdad Uff, menos mal que se pueden pisar Y no te pasa nada Ahí estamos Encima son feos de narices, eh Guau, colega Joder Ah, salimos de la De la laberinto Esto de mierda Vale Hoy va la hostia Bueno, no pasa nada Creo que esto No nos va a quemar mucho el culo Yo creo, creo Yo creo Y espero que esa moneda Que me he dejado No sea en el plan de roja Es que solo faltaría eso ¿Sabéis? Ahí Cuidadete Ahora vamos No nos vamos a darle la espada A los faltas más Porque solo falta eso Que nos toquen los narices Yo creo que Eso era lava No se diferencia muy bien Con la típica lava Que nos encontramos por ahí Pero coño Va a ser que A ser posible No de no A ver ahí Uff Madre mía Hostia, hostia, hostia Es que Es que si miro para un lado Los fantasmas me van a atacar Con el otro O sea, es que esto Esto es un complot A ver ahí Con cuidado Vamos a llevarnos huevos Porque ahora Ah, mira Hay una entrada ahí A ver ahí A ver aquí No hay nada O nos podemos Lo típico es salirse Por encima del mapa ¿No? Vale Entonces aquí habrá Algo Digo yo Digo yo Que habrá Algo Yeah, yeah Ahí estamos Una entrada Mola Mola bastante Eh, eh, eh ¿Qué narices es eso? What the fuck? Esto Esto ¿Qué narices? What the fuck? Ah, o sea Que hay que inflarlo Vale, vale, vale Bueno Bueno, no Está del todo ¡Au! Me hace daño encima O sea, que encima es malo Es malo Es un fantasma malo Yo me largo de ahí Tío Que no sé qué narices Hay que hacer A ver, pues nada Nos metemos ya Por la tubería normal Eso sí Voy a recargar huevos Porque me da a mí Me da a mí Que me va a pasar Como con el segundo jefe Que no hubo cubos de De huevos Aunque hay que admitir Que ese campeón Eh, babosón Se llamaba, ¿no? Babosón Eh, cada vez que le pegabas Con un huevo Soltaba cinco O seis enemigos O sea, era en plan de Vale, pues genial Era bastante facilón Ufff 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 Que es que no sé cuándo Se puede andar Y no se puede andar Por la plataforma, tío A ver ahí Ufff Ahí estamos La puerta con pinchos Bueno, con bultitos Mejor dicho Parece que tiene la varicela A ver Vamos a salir por aquí Tepata Tepata Vale Ufff No lo iban a entregar Evidentemente habrá que ir A recuperarlo por la fuerza Nau, 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 nau Sí, que además a este enemigo Había que matarlo con rebotes Y en plan de dándole la espalda O sea, le tenemos que dar la espalda Al sensual fantasma Y hay que admitir que es un poco Pues, pues, pues Que quieres, que os diga Es un poco raro, ¿no? O sea, darle la espalda a un enemigo A mí no me mola eso A ver ahí Joder, qué enemigo más fácil Por Dios Aunque yo creo que la clave aquí Ha sido que he ido Recolectando huevetes Por ahí ¡Yisí! ¡Mola, teo! Na, 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 na Nos ha ido bastante mal Las estrellitas en... Caso raro Pero las estrellitas en este caso Nos ha ido bien Pero en lo demás Chunguele, chunguele, chunguele Vale, nos faltan 10 puntos Para conseguir dos vidas extras Pues nada, ahí estamos Hemos completado el castillo Y bueno, lo siguiente Pues serán dos mapitas más Que no quiero ni saber Ni qué narices son Así que nada, chicos Cortamos aquí Espero que os haya gustado Y si es así Ya sabéis Comentar, suscribiros Y esas cosas Todo lo más importante Gracias por seguirme Adiós Y ser felices ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!